¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Definitivamente, se pospone hasta marzo del próximo año 2021 la edición 45 del Tianguis Turístico en Yucatán. Anuncia hoy el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez. De manera inédita, la edición 45 del Tianguis Turístico en su gran capital, Mérida, del 21 al 24 de marzo del 2021. Siguen incrementándose en Guerrero los casos positivos de COVID-19. Hoy son ya 407 y 58 defunciones, precisó el secretario de Salud Estatal, Carlos de la Peña. Y tenemos 407 casos, son 19 casos más con 58 defunciones. Realizan elementos de la Marina operativo en el Mercado Central de Acapulco, con la finalidad de cerrar los locales que no son indispensables. Exige la Asociación de Empresas Constructoras de Guerrero a la Sedatu Federal, transparencia en la licitación de la obra del Parque Papagayo. Acusan que hasta el momento no han sido tomados en cuenta los constructores locales. Protestan ciudadanos y vendedores ambulantes en el Ayuntamiento de Acapulco. Exigen a los tres niveles de gobierno la condonación del pago de los servicios de luz y agua y también la revisión de los incrementos y justificados a la canasta básica. También lo hacen los bienevienen, su gran mayoría de la tercera edad. Exigen apoyo alimentario y afirman que escasea sus ingresos económicos basados solo en propinas. No hay nada que nos ha apoyado con nada, nosotros ya metimos los oficios al Ayuntamiento y nada nos han dado. Hoy es miércoles, le tendremos el comentario con Julio Álvarez Corona. Todo esto y más en la SACER. Enfoque informativo. ¿Qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! ¡De verdad! De verdad, gracias a Dios, gracias a Dios por tener la oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde, una tarde ya de media semana, miércoles 6, 6 de mayo. Señoras y señores, como siempre, viviendo desde luego intensamente cada día, un día a la vez, y creo que resulta mejor un día a la vez, disfrutarlo y hacerlo grandioso. Eso depende de cada uno de nosotros, y hoy más que nunca, hoy más que nunca, señoras y señores, pues el no extraviarnos, el saber perfectamente que dependen muchas cosas, pero muchas cosas de uno mismo, creo que te da la fortaleza, te da la fuerza, te da la fe, te da la esperanza de saber que aspiramos, desde luego, a salir, cuando esto concluya, estoy seguro, más fortalecidos. Es tiempo de reinventarnos, es tiempo de pensar y ver hacia adelante, viviendo el hoy, pero desde luego, siempre, 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 siempre con responsabilidad. Y esa responsabilidad tiene que ver con nuestra actuación, con nosotros mismos, empezando siempre, siempre, por nosotros mismos, por nuestras familias, por nuestros vecinos, por nuestros amigos, nuestras amigas, por, obviamente, nuestros familiares, y también, desde luego, por la comunidad. Es bien fácil, simple y sencillamente, si no tenemos a qué salir, hay que evitarlo, hay que quedarnos en casa, es momento de disfrutar de nuestro hogar, repito, y lo sigo invitando a que lo haga usted con mucha responsabilidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no ponerse a leer un buen libro? ¿Por qué no ponerse a escribir? De repente, es bonito escribir y hasta, pues creo que nos da, o nos saca, el del yo interior, muchas cosas que de repente, por la rutina del día a día, no las vemos. El amanecer, el amanecer, el atardecer, el mediodía, el anochecer, es preciosa la madrugada, con sus estrellas, con su luna, y si no ve usted estrellas, ni lunas, ni nada, solamente vea la oscuridad, pero véala con otros ojos, sabiendo que al otro día, saldrá un sol, y ese sol, siempre puntual, para todos, alumbrarnos, calentarnos, y darnos esa fe, y esperanza, y esa fuerza, de saber que no estamos solos. Y no estamos solos, porque sabemos perfectamente que todo, absolutamente, nada, ni una sola hoja, se mueve, sin la decisión del de allá arriba. Entonces, confianza, no miedo, mucha fe, mucha fuerza, mucha esperanza, y repito, si no tenemos a qué salir, no hay que hacerlo. Y con eso ayudamos, y nos ayudamos en serio, y si usted por cualquier emergencia tenga usted que salir, hágalo tomando las medidas de higiene necesarias, que no se le olvide jamás el cubrebocas, que no se le olvide lavarse las manos constantemente, no tocarse los ojos, la nariz, la boca, eso es importantísimo. Y pues, desde luego, también, ¿por qué no pensar en hacer ejercicio, en nuestra alimentación, meternos a cocinar? O sea, no sé, hay tantas cosas en las cuales la mente la podemos ocupar, y entiendo, porque todos estamos viviendo esto, de repente, de desesperarnos, pero mire, créame, siempre voltee para atrás, y siempre se va a dar cuenta usted, que atrás de uno, hay gente que realmente sobrevive, subsiste, subsiste, y que sin ninguna sola esperanza, son más felices que muchos de los que tenemos todo en la vida, con nuestra vida resuelta. Entonces, repito, aquí estamos, como siempre, agradeciéndole a Dios, el que usted sintonice el 89.7 FM, el que usted nos vea en nuestro canal de YouTube totalmente en vivo, el que usted nos siga en la liga www.enfoqueinformativo.mx, el que nos esté viendo en Facebook, se lo agradezco muchísimo, de verdad, en Periscope, en Instagram, en Twitter, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por esta oportunidad, que jamás despreciamos, y que al contrario, en este mes de mayo, en donde pues todo es fiesta, todo es felicidad, y bueno, pues le recuerdo que este 10 de mayo va a ser atípico, pero no por eso podemos dejar de ser detallistas. Y solamente un consejo, de verdad no se arriesgue en ir a comprar flores, porque además los panteones van a estar cerrados, ponga usted su altar a lo mejor en su casa, no sé, en lo que usted acostumbre, o recuerde y valore a sus seres queridos, muy en especial a la madre, este próximo 10 de mayo, de una forma muy simple. Floriría Ceci estará, obviamente, vía WhatsApp, vía teléfono, o teléfonos más bien, pues brindándole a usted el servicio directo a domicilio, sin ningún costo, solamente, obviamente, aparte usted su ramo floral, sus canastas frutales, sus cajas y letras con rosas, sus arreglos florales, en fin, todo, todo, apártelo, por favor, porque recuerde que nuestra madre, si la tenemos en vida con mucho más razón, hay que apapacharla, en familia, repito, en familia, ahí muy discretamente, no necesariamente reunirnos todos, los pocos que podamos estar será mejor, pero que la hagamos sentir la reina de nuestro hogar, y Floriría Ceci, le repito, está abierta para usted, con servicio a domicilio, llamando, le doy los teléfonos, 4-86-01-11 y 74-45-86-73-32, repito los teléfonos, 4-86-01-11 o 74-45-86-73-32. Floriría Ceci está en Fraccionamiento Costa Azul, en la calle Cristóbal Colón, ahí estamos, y recuerde usted que más que con palabras, dígalo con flores, recuerde usted que Floriría Ceci dará servicio a domicilio, eso es importantísimo, será un servicio a domicilio, pero ya, ya llamar, que ya llame, desde luego estos números, para que le empiecen a hacer sus arreglos, y obviamente, pues sea de los afortunados en llevar este detalle a su mami, directamente hasta su hogar. Ahora sí, señoras y señores, vámonos directamente a la información local. Enfoque local. Pues sí, siguen aumentando tanto los casos de fallecimientos por COVID-19 en Guerrero, como también las gentes que lamentablemente ya se encuentran contagiadas en casos del COVID-19 de forma positiva. Esta expresión se la tiene ya mi compañero Nacho Hernández, en voz de Carlos de la Peña, como usted sabe, el secretario de Salud Estatal, y también le tiene lo que dice el propio gobernador del estado, doctor Astudillo, en donde, pues, da una explicación de cómo llega el coronavirus a México, cómo llega a los estados, en fin, cómo llega a los pueblos, todo esto lo va usted a escuchar con mi compañero Nacho Hernández. Nacho, muy buenas tardes. Don Héctor, buenas tardes. Autorio, muy buenas tardes. En Guerrero se confirman hoy 407 casos positivos de COVID-19 y 58 defunciones acumuladas. Con estas cifras, la entidad se mantiene en el lugar número 17 en la tasa de incidencias, con el 3.7% preciso en su informe técnico del coronavirus vía redes sociales. El doctor Carlos de la Peña Pintos, secretario estatal de Salud. Nosotros estamos en el proceso de ir a la alza en todos los casos de COVID-19. Entonces, nosotros no podemos hablar en este momento de un aplanamiento. Vamos hacia arriba y tenemos 407 casos. Son 19 casos más que la última cifra que se dio a conocer con 58 defunciones. Y hoy tenemos 34 municipios con casos positivos y 35 municipios vecinos sin contagio. Se mantienen 12 municipios sin contagio y sin vecindad en la parte de la montaña y la costa chica, con una tasa de incidencia de 3.7. Por su parte, el gobernador Héctor Antonio Asturillo Flores aclaró, llegó más retrasado a México, a los estados. La curva de aplanamiento no es el 6 de mayo, o sea, hoy ni el 8. Por eso debemos cuidarnos mucho. Hay que recordar, señoras y señores paisanos, de que el coronavirus llegó más retrasado a México y está llegando más retrasado a los estados y más retrasado a los pueblos. Entonces, si la curva en los lugares donde ya hay más contagios ya se está dando, en nuestros casos todavía no, porque está todavía, diríamos, en esta fase 3. Porque también me preguntaron si estamos en fase 2, si estamos en fase 3. Estamos en fase 3. Entonces, la curva de nosotros no es el 6 ni es el 8. Por eso tenemos que cuidarnos mucho en esta misma semana. A pregunta expresa de un ciudadano tasqueño quien cuestionó por qué no ha ido a resolver la problemática que se vive allá en el tema de salud, el titular del Poder Ejecutivo del Estado le respondió que allí hay dos grupos antagónicos a los cuales conminó a que se sumen pues al trabajo ya que ahorita no son tiempos de pleitos. Y finalmente, advirtió el gobernador tajantemente que tan pronto pase la pandemia, se comprometió a actuar. Pero yo siento que ahí hay un conflicto entre dos grupos que quieren, pues seguramente, lograr sus objetivos. Mi llamado respetuoso es que en esta pandemia nos ayuden trabajando, que nos ayuden colaborando, que con ánimo, con interés, con entusiasmo, ayuden a que el hospital de Taxco esté mejor. Me comprometo que pasando la pandemia actuaremos, pero no es el momento de pleitos, por favor. No es el momento de conflictos. Es el momento de demostrar nuestro compromiso con el pueblo de Guerrero y con el pueblo de Taxco. Por eso no vamos a Taxco, porque no vamos a ir a agrandar un conflicto. Lo que yo le exhorto en Taxco y en el hospital de Taxco es que se pongan a trabajar todos. Es el exhorto del gobernador. Conflictos con los conflictos, déjenlos un poquito más adelante. Tengan la seguridad que yo mismo voy a intervenir. Saludan también a los jóvenes talentos. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Nacho. Bueno, señoras, señores, le escuché decir al gobernador el coronavirus llegó retrasado a México y por lo mismo a los estados de la República y a los municipios pequeñitos o a los pueblos, como usted quiera, más alejados de este país, como es el caso de Guerrero, que tenemos la montaña alta, que tenemos obviamente también la sierra y donde poco se habla o poco se dice de cómo estamos en el tema del coronavirus. Lo que sí me queda claro es que obviamente a nivel nacional sí vimos que esto venía y me refiero a ejemplos vivos como es el caso de primero China, que empezó esto a finales de diciembre del año pasado, luego empezó de forma alarmante en Italia, en España, en Inglaterra, en Francia, salta para América y pues también en Estados Unidos. Entonces tuvimos tiempo como para evitar pues muchas cosas, lo digo con franqueza, muchas cosas. Y al contrario, se nos invitaba a salir, a abrazarnos, a estar en tranquilidad pensando en que esto no iba a llegar. Sí llegó. Entonces yo coincido con el gobernador en que a lo mejor en este momento las cifras que da el señor Gatell a nivel federal pues no son las mismas que pudiéramos aplicar aquí en Guerrero. Pero lo que sí es cierto es que aquí en Guerrero tenemos que cuidarnos mucho más. Y tenemos que cuidarnos mucho más porque en el tema hospitalario no estamos con capacidades pero ni soñando de estados fuertes como la propia Ciudad de México, como Nuevo León, como Chihuahua, como Yucatán, como Quintana Roo, donde pues obviamente la infraestructura hospitalaria ha superado bastante, aquí no. Entonces hay que cuidarnos, hay que cuidarnos y mantener desde luego esa sana distancia que es importantísima tenerla hoy más que nunca. Vamos a una pausa, no se vaya. Regresamos con mucho más. Estás escuchando a Héctor Nájera. Hoy, el mundo atraviesa por momentos difíciles. En Acapulco, nuestras playas, nuestras calles y nuestros sitios turísticos están solos. Es tiempo de estar unidos en la distancia. Es momento de creer, de ser fuertes, de estar con los nuestros, de ser responsables, porque sólo así podremos superarlo. Mientras tanto, nosotros te mantendremos informado. Enfoque Informativo Guerrero Florería Ceci, el detalle ideal para los eventos más importantes de tu vida. Realizamos cotizaciones para cualquier tipo de evento. Contamos con servicio a domicilio. Llámanos al 486-01-11 o al 7445-86-73-32. Estamos ubicados en Cristóbal Colón, Manzana 3, Lote 1, Local B, en Colonia Costa Azul. Florería Ceci, más que palabras, dilo con flores. Prestigio académico, éxito para tu futuro. ¿Qué tal? Mi nombre es Merari Estrada y soy egresada de la carrera de arquitectura de la Universidad Americana de Acapulco? Actualmente soy profesionista independiente. Agradezco a mi universidad por haberme proporcionado las herramientas suficientes para poder alcanzar uno de mis sueños. Tú como nuestros egresados, elige la mejor opción. Más información al 469-1700, extensión 1023. Universidad Americana de Acapulco, excelencia para el desarrollo. En Limagro, nos especializamos en mantener tu oficina, negocio y los jardines en excelente mantenimiento y limpieza. Ofrecemos servicios para empresas públicas y privadas. También, servicio de fumigación y venta de material de limpieza. Limagro cuenta con un personal altamente capacitado con tecnología y materiales de primera. Para más información, llámanos al 7441-817251. Limagro, limpieza garantizada. Estás escuchando a Héctor Nájera. No tiene usted idea cuánto le agradezco el que permanezca en estos micrófonos de enfoque informativo. Bueno, algo que tiene que ver con el turismo y que nos importa absolutamente a todos los guerrerenses y muy en especial a los acapulqueños. El tianguis turístico que nació aquí en Acapulco y que, pues obviamente, este año le correspondía pues obviamente en Yucatán, se anunció posponerse para más adelante meses posteriores en este mismo año, pues ya no. Hoy, el señor Miguel Torruco, secretario de Turismo Federal, ha anunciado que se pospone este año. Siempre no va a haber tianguis turístico. Será en el mes de marzo del próximo año 2021 y será en Yucatán, lo cual quiere decir que el próximo año no tendremos tianguis turístico aquí en Acapulco. Voy con esta información con mi compañera Frida Alvarado. Frida, muy buenas tardes. Enfoque informativo, así es, el secretario de Turismo Miguel Torruco Márquez dio a conocer a través de una transmisión en redes sociales con el gobernador de Yucatán, Mauricio Pila-Dosal, que la admisión 45 del tianguis turístico se llevará a cabo en marzo del 2021 y debido a la emergencia sanitaria habrá una edición digital del tianguis que se efectuará en septiembre del presente año. Vamos a escuchar el audio del secretario de Turismo Miguel Torruco. Por ello, de manera inédita, la edición 45 del tianguis turístico buscará cumplir con dichos objetivos, presentando en el mes de septiembre del presente año por primera vez un tianguis turístico digital. Será la primera edición que culminará con la 45 edición del tianguis turístico presencial que será en el estado de Yucatán en su gran capital Mérida del 21 al 24 de marzo del 2021. Los detalles de este renovado tianguis turístico y de los cambios que implica serán dados a conocer de manera oportuna en una rueda de prensa en los próximos meses, una vez que se haya concluido con la fase crítica de esta crisis sanitaria. Acabo de resaltar Héctor Auditorio que desde el 2012 el tianguis turístico es itinerante y regresaría al puerto de Acapulco cada dos años. La edición de este año que se celebraría en Mérida de Yucatán fue aplazada como lo escuchamos al 2021 retrasando hasta el 2022 la edición que se llevaría aquí en Acapulco. En ese sentido el titular del sector municipal José Luis Basilio Calavera señaló que la decisión a nivel federal fue acertada. Escuchemos. Debe de estar ya considerado de que nada más se recorren las fechas y como lo dije creo que es comprensible ya por parte del gobierno del estado de la Secretaría de Turismo estatal ya se llegaron a esos acuerdos y creo que pues se entiende y el sector turístico está muy conforme y aceptó debido a que pues son tiempos difíciles con esta pandemia y que pues han motivado este tipo de cambios espero esta información muy buenas tardes gracias Frida Frida Alvarado bueno conformes no creo que esté el sector turístico de Guerrero y mucho menos el de Acapulco porque literalmente hay mucha gente que vive del turismo y pues en esas épocas en esos momentos cuando se tiene un tianguis turístico pues obviamente digamos que nos visita mucho más gente pero bueno al final en esto sí coincido con mi amigo hay que ser y es entendible por lo que se vive por el COVID-19 y lo primero es la salud que bueno que se posponga pero repito así conforme conforme el sector turístico no lo creo y yo creo que más bien el sector turístico tiene que entender algo importante y me refiero ahí sí no tanto a los hoteleros sino a los que viven del turismo en el caso por ejemplo de los prestadores de servicios turísticos que literalmente todos los días y con justa razón pues están manifestándose pidiendo apoyos ayuda porque ellos viven del turismo viven al día a día y bueno pues hoy se ha complicado muchísimo más esto entonces Acapulco si queremos verlo renacer hay que cuidarnos hay que evitar salir a la calle hay que tratar de estar en nuestras casas y buscar la manera de que esto pase desde luego rápido porque las protestas las protestas se dan todos los días voy a ir con Eduardo Salgado le tiene protestas de ciudadanos protestas de vendedores ambulantes y de prestadores de servicios turísticos obviamente esto se dio en las escalinatas de la del ayuntamiento de Acapulco y una protesta que también me llama mucho la atención de los señores de los viene viene mejor conocidos como viene viene que en su mayoría si usted los ubica pues son de la tercera edad entonces ellos también están totalmente desprotegidos ellos literalmente no tienen un salario ellos viven de sus propinas entonces pues por justicia y con justicia van y reclaman apoyos Eduardo Salgado ¿qué tal don Héctor? buenas tardes buenas tardes a todos los de enfoque informativo un día de protestas también a raíz de esta pandemia del coronavirus que simple y sencillamente pues no hay para cuando termine esta mañana arribaron al ayuntamiento vendedores ambulantes y también colonos de diversas partes del puerto de Acapulco para hacer entrega de un pliego petitorio en el cual piden a los tres órdenes del gobierno pues diversas acciones que tengan ayudar a su economía de por sí ya mermada no hay ventas en la playa no hay apoyos no llegan las despensas fue parte de lo que manifestaron los inconformes vamos a escuchar parte de lo que dijo en declaración esta reportera el representante Arturo Guerrero Caballero somos vendedores ambulantes son vendedores ambulantes tampoco los han ido a ver no nos han dado nada ahora bien ahorita vienen los compañeros de las comunidades campesinas tampoco los han ido a ver los compañeros del municipio el estado y la federación ya iniciaron sus campañas políticas los están dando de acuerdo a la afiliación no de acuerdo a la necesidad por eso hoy vamos a presentar un pliego petitorio compañeros de la prensa donde estamos exigiendo al gobierno federal uno no al pago de la luz durante este problema esta crisis de salud y financiera no al pago del agua de aquí hasta que se levante es que expuso que pese a que estamos en pandemia los cobros de luz han incrementado así también los cobros en otros servicios compañeros que pagaron ahorita en mayo si la luz que le llegaba de 200 pesos le llegó de mil pesos entonces le están aumentando ellos no se tientan el corazón acapulco está muriendo de hambre y nosotros con acapulco y aquí ellos son los que realmente necesitan te lo estoy demostrando los compañeros vienen vienen aquí están aquí están los de la playa donde les han dado mira andamos mendigando una despensa nos han engañado nos llevan como si fuéramos animales que nos andamos agarrando a esta parte lo que dijo Arturo Guerrero Caballero quien también llamó y exigió al gobierno federal específicamente a la Profeco de que haga su tarea de verifique el incremento injustificado de los precios de la canasta básica también en el ayuntamiento se dieron cita pues personas acomodadas de autos o como bien conocemos como los viene viene la mayoría personas de la tercera edad platicamos con Fidel Mojica Tapia quien es secretario general de la agrupación Subcar que precisamente una de las tantas agrupaciones de pues acomodadas de autos que hay en el puerto de Acapulco él lamenta y dice que es triste y preocupante la situación para ellos ya que recuerdan que no tienen un salario fijo y solamente viven de las propinas la mejor que al momento no hay apoyos Subcar 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 Servicio Urbano de Ciudad de Autos de Estacionamientos Públicos y Privados AC Sí Secretario general Secretario general ¿Cómo la están pasando ahorita por esta pandemia? Pues mal porque en realidad como le estaba diciendo ahorita no hay nada que nos ha apoyado con nada nosotros ya metimos los oficios al ayuntamiento y nada nos han dado ya metimos de hace un mes y nos hablaron que ya iban a llegar pero nunca nos dieron nada hasta la fecha luego no hay trabajo pues no hay nada y nosotros vivimos de la propina no vivimos no vivimos que tengamos un sueldo que nos estén devengando alguna situación ¿En cuánto se disminuyó sus ganancias? En todo ¿En 100%? Pues sí ¿Cuánto puede llevar de 20 a 30 pesos? ¿En 10 normales cuánto se acaba? Pues en muchos no muchos no pues 100 pesos pero el que nos paga pues es el pueblo nosotros somos representantes el que nos paga es el pueblo nosotros no no tenemos ningún apoyo de ningún gobierno de ninguna nada son 40 personas de la mayoría de la tercera edad los que conforman esta asociación también está compuesta por madres solteras quienes buscan pues algún sustento para llevar al hogar demandó pues que haya apoyo que hasta el momento no ha habido alguna dependencia alguna instancia que se acerque a ellos Somos 40 ¿Mayoría de edad? Sí, sí, sí mira aquí están todos puro mayoría de edad Oye y ahorita ¿están saliendo a trabajar o están en su casa? Algunos que tienen chance los que están en las comerciales los que están en la horera sí están trabajando los están dejando de trabajar Por ejemplo ¿de esos 40 cuántos están en casa que no están trabajando? Pues la mayoría porque son poquitas los que están trabajando 30, 20 como 20 nosotros somos 40 20 están trabajando y 20 están 30 30 parados Sí Se dio cuenta al gobierno municipal que haya mayor sensibilidad y que las apoyen con despensa no diariamente si es posible a la semana o cada 15 días A destacar don Héctor que tanto el grupo de colonos y ambulantes así como los bienerienos fueron atendidos por autoridades municipales con quienes pactaron que pues en próximas fechas se les entregarán algunos apoyos para ir solventando pues la crisis por el coronavirus Don Héctor a Vitorio hasta aquí mi reporte Muy buenas tardes Buenas tardes a Eduardo Eduardo Salgado Bueno escuché con mucha atención sobre todo el tema de este señor Viene Viene y de verdad mire este si da tristeza porque muchas veces los gobiernos no entienden que cuando salen a atenderlos o disque atenderlos entrecomillado y les hacen promesas de que en próximos días les vamos a dar en próximos días les vamos a dar esa es una burla porque ellos ya están viviendo ya están sufriendo en carne propia lo que es el hambre lo que es la necesidad y creo que debería haber de alguna forma alguien que pues obviamente en el ayuntamiento les explique les diga miren empecemos por apoyar pues si a las comunidades de la lejanía del municipio de Acapulco pero aquí mismo en Acapulco aquí mismo en Acapulco hay gente que se desplaza de sus comunidades o que vive ya aquí en Acapulco en colonias o si es que le podemos llamar colonias pero son zonas pues habitables digamos entre comillas pero que no tienen lo más mínimo entonces creo que por justicia deberían de empezar por ellos pero no por promesas y promesas y promesas porque escuché un señor que decía nos cargan de aquí para allá de allá para acá y como animales nos llevan y nos traen eso no se vale repito los dineros en este momento tienen que ser religiosamente cuidados y entregados pero de verdad no como dinero sino como alimentos y como pues algo que ayude realmente en esta pandemia a estas gentes que no tienen ni una forma de llegar a ser un 5 entonces ayudemos pero ayudemos en serio y es el llamado obviamente a la alcaldesa es el llamado al síndico a la síndica a los regidores señores ustedes ganan un montón de lana y realmente con mucho respeto hacen literalmente casi nada hoy por lo menos que les cuesta sin que digan soy yo Pedro Hernández que está entregando esto háganlo háganlo se llevan mucha lana sin merecerlo porque solamente van a levantar el dedo y no hacen absolutamente nada por Acapulco y se nota su destrabajo hoy Acapulco en este momento de pandemia pues obviamente no hay ni recursos no hay forma de cómo hacer cambios pero estos cambios empiezan desde el mismo momento en que tienen que ser pues obviamente formas de ver a la gente que menos tiene y cómo es posible que les llegue el recibo de la luz que les llegue el recibo del agua que les lleguen pues lo que no les llega y que pues son gente que no tiene manera de tener dinero o ganancias ahorita ayúdenlos ayúdenlos es quizás un consejo de alguien que desde este micrófono lucha por la igualdad y que lucha de verdad no como un mesías ni nada por el parecido no no yo soy neta y de verdad cómo me gustaría que repito los que tienen nos desprendamos y podamos ayudar sin necesidad de estar anunciando y diciendo estoy haciendo esto y buscando que esto sea una cuestión política para más adelante ojalá y entendamos esa parte tengo en la línea al delegado de la Conducefen Guerrero a Ricardo Torres Herrera al cual como siempre nos tiene al día y nos está poniendo al día de los temas sobre todo de los bancos con los obviamente los ciudadanos en donde pues obviamente tenemos que conocer cómo se están manejando las cuestiones bancarias cómo se están manejando las situaciones económicas en este momento y que la Conducef es su principal trabajo su principal chamba el que usted conozca y sepa cuáles son sus derechos sus obligaciones para que obviamente usted esté protegido Ricardo ¿cómo estás? qué gusto saludarte ¿qué tal Héctor? muy buenas tardes a ti y todo tu auditorio pues yo quisiera que le explicaras por el tiempo Ricardo y aprovechando desde luego aprovechándolo al máximo qué le podrías expresar a la gente temas como los cajeros obviamente automáticos que muchas veces uno por no salir pues agarra un cajero de otro banco que no es su banco y que sin embargo pues a veces nos cobran intereses o nos cobran una comisión por utilizarlos ¿qué está pasando en todo esto? explícanos por favor Sí, mira bueno por esta situación de la pandemia todos conocidos y bueno pues con la finalidad de evitar precisamente lo que es el tránsito o el desplazamiento de las personas y salvaguardar la salud en estos momentos bueno pues Conducef en su página ha puesto a disposición de todos los usuarios una tabla donde se da a conocer cuál es el monto que nos cobran los diferentes cajeros las diferentes instituciones bancarias por un retiro o por una consulta de saldo cuando no lo hacemos en nuestro propio banco digamos de alguna manera ¿sí? porque si lo hacemos a través de nuestro banco pues generalmente la comisión es mínima o no nos cobran pero en caso de que tengamos que hacerlo a través de un traje automático de lo que le llamamos red pues ahí sí nos va a costar y las comisiones van desde los 40 pesos máximo hasta los 10 pesos mínimo cuando retiramos en efectivo y las consultas de 10 pesos hasta 5 pesos lo mínimo esto es en materia de tarjeta de débito tarjeta de nómina porque la tarjeta de crédito nos cuesta más si hacemos un retiro en efectivo aparte de que nos van a cobrar una comisión por el retiro en efectivo cada banco nos cobra una comisión por la disposición de ese dinero de ese crédito que nos están dando que puede ser del 10 del 5 o del 12% dependiendo de cada banco es muy importante que en estos momentos la población pues valore si realmente es necesario acudir quizás hasta un cajero que está muy lejano a su domicilio que le va a costar probablemente más en transportarse incluso estarse exponiendo en este caso al contagio o si bien lo puede hacer a través de un cajero que esté cerca a su domicilio aunque realmente le cueste pero bueno finalmente ya va a ponderar si qué es lo que le conviene realmente entonces es decisión de cada usuario el hacerlo a través de cajeros automáticos a través de red únicamente hay que saber lo que nos está costando y en su caso pues si ha de hacerlo así pues continúa con el trámite importante y muy importante las recomendaciones de siempre checar que no haya personas extrañas tapar nuestro NIP no aceptar ni pedir ayudas a terceros porque es precisamente ahí donde nos donde llegan a hacer el robo de las tarjetas o darse cuenta de su número de identificación personal si son adultos mayores hacerse acompañar de una persona de su entera confianza que sepa obviamente manejar un cajero automático porque precisamente a estas personas son a las que más se estafan en su dinero ya sea con el robo de la tarjeta o el NIP eso es muy importante Ricardo yo quisiera que nos dijese eso es lo que tú quieras decirnos en este momento digo por el tiempo para no preguntar sino que más podemos hacer o como está vigilante la CONDUCEP de que obviamente nosotros los ciudadanos estemos protegidos y también como tú bien dices invitarlos a que obviamente no salgamos de casa ocupemos obviamente pues lo que tenemos ahorita que es el internet y todo esto que realmente en este momento nos ayuda muchísimo pero que no todos lo tienen lamentablemente también hay que reconocerlo entonces que otro tipo de bondades pudiéramos entender Ricardo en estos momentos por parte de la CONDUCEP bueno mira este efectivamente las oficinas también de CONDUCEP en todo el país están cerradas por esta situación sin embargo bueno a través de la línea telefónica 5553-400-999 se pueden dar asesorías para atender consultas asesorías en la página de CONDUCEP también se pueden presentar las reclamaciones finalmente CONDUCEP en oficinas centrales en México sigue dando servicios entonces es importante si alguna persona tiene alguna consulta alguna duda o alguna reclamación que quiera presentar está el portal de queja electrónica en la página de CONDUCEP ahí puede presentar su reclamación o se le puede dar la asesoría que considere pertinente otro punto también es muy importante ya las sociedades financieras populares las OFIPOS ya están dando los beneficios que los bancos también dieron en su oportunidad como son periodos de gracia reestructuras y algunas algunas si lo comento están dando incluso condonación de adeudos es muy importante que cada usuario se acerque a su sociedad financiera popular al efecto de que le puedan dar esos servicios esos beneficios Ricardo Torres Herrera Delgado de la CONDUCEP Guerrero valoro muchísimo que nos tomes la llamada y que nos mantengas informados de cómo obviamente evitar pues obviamente el salir de casa pero también el estar vivos en el tema de los manejos de las tarjetas de débito de crédito y que esto conlleva desde luego pensando mucho 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 en la gente de los adultos mayores que a veces pues como tú bien dices ahí es donde pueden hacer mal uso de sus tarjetas te agradezco mucho estamos en comunicación amigo gracias buenas tardes gracias a ti buenas tardes Ricardo Torres delegado de la CONDUCEP en Guerrero vámonos a una pausa rapidísima regresamos con mucho más estás escuchando a Héctor Florería Ceci el detalle ideal para los eventos más importantes de tu vida realizamos cotizaciones para cualquier tipo de evento contamos con servicio a domicilio llámanos al 486-0111 o al 7445-86-7332 estamos ubicados en Cristóbal Colón Manzana 3 Lote 1 Local B en Colonia Costa Azul Florería Ceci más que palabras dilo con flores en Enfoque Informativo nuestro objetivo es mantenerte informado por eso síguenos en nuestras redes sociales búscanos en Peslo como Enfoque Informativo Guerrero en Twitter como arroba Enfoque Informa para que hagas y denuncias mándanos un WhatsApp al 7441-659730 y ahora visita nuestra nueva página www.enfoqueinformativo.mx donde podrás encontrar las noticias de Acapulco y todo el estado de Guerrero Enfoque Informativo cada vez más cerca de ti En Limagro nos especializamos en mantener tu oficina negocio y los jardines en excelente mantenimiento y limpieza ofrecemos servicios para empresas públicas y privadas también servicio de fumigación y venta de material de limpieza Limagro cuenta con un personal altamente capacitado con tecnología y materiales de primera para más información llámanos al 7441-81-7251 Limagro limpieza garantizada Hoy el mundo atraviesa por momentos difíciles En Acapulco nuestras playas nuestras calles y nuestros sitios turísticos están solos Es tiempo de estar unidos en la distancia Es momento de creer de ser fuertes de estar con los nuestros de ser responsables porque solo así podremos superarlo Mientras tanto nosotros te mantendremos informado Enfoque informativo Guerrero Estás escuchando a Héctor Nájera Bueno vamos a regresar con mi compañera desde luego Frida Alvarado porque mire hoy se dio pues por parte de elementos de la Marina de la propia Guardia Nacional y tengo entendido que personal de la Dirección de Mercados Municipal pues un operativo que se dio en el propio Mercado Central General de Acapulco ¿Qué hicieron ellos? Obviamente el supervisar que los negocios que no sean necesarios estar abiertos pues obviamente cerraran así de simple vamos que no sean esenciales entonces creo que fue buena esta medida y Frida Alvarado nos tiene toda esta información Adelante Frida Hola muy buenas tardes nuevamente Héctor Auditorio así es elementos de la Marina Guardia Nacional también personal de Dirección de Mercados así como la protección civil del municipio realizaron este día un operativo al interior del Mercado Central estos pasamientos para superar aquellos negocios que contenían abiertos el director del Mercado Luis Martín Callezano aseguró que son 400 establecimientos no esenciales los que permanecen cerrados y se busca que los locatarios pues acá tenemos esta medida sanitaria para evitar contagios por el COVID-19 escuchamos se visitaron nave de flores nave de jarcería y la nave central ustedes pudieron apreciar que este en su totalidad estuvieron cerrados todos los locatarios que se pretende con esto aplanar la curva de contagios estamos en fase 3 y debemos de cuidar esa parte entonces ahorita visitamos y pudieron apreciar que solamente había 3, 4 locales abiertos se les invitó y cerraron es decir que en su totalidad están cerrados los locales ¿cuántos son aproximadamente 400 locales 400 locales cerrados casi la totalidad de estos están cerrados están cerrados ustedes lo pudieron apreciar ¿desde cuándo han estado cerrados? desde el día de anterior el titular municipal y también van a continuar y también van a continuar pues anotizándolos como se ha venido realizando en días anteriores finalmente comentó que se está realizando un padrón para apoyar a los locatarios pues con apoyos alimentarios esto es el auditorio de esta información bueno gracias Frida Frida Alvarado ahora Nacho Hernández mire a pesar de que pues se vive esta pandemia y si algo podemos pues con mucho respeto criticar es el tema de la falta de agua potable en Acapulco y algo gravísimo es que está llegando lodo a los hogares de Acapulco y ahí sí todos calladitos nadie dice absolutamente nada o sea que nos tenemos que pues acostumbrar a que el recibo nos llegue por llegar y hasta en doble cobro pero mandándonos lodo a donde pues llega agua y hogares donde pues no llega agua llega el aire pero aunado a eso sigue la corrupción provocada por este señor llamado Leonel Galindo González que cobra como director de la Capama pero que sirve para dos cosas para robar y por su ineptitud para seguir robando pero no da solución a la problemática del tema del agua ¿qué espera la alcaldesa? ella solamente sabrá los motivos y compromisos que tenga lo que sí nos queda clarísimo es que hoy fue acusada o acusado más bien este señor este sujeto Leonel Galindo de a pesar de que tiene dos quejas ante Contra Oriente Interna y tres procedimientos administrativos Leonel Galindo impuso a una persona que se llama Blanca Godoy como jefa del 073 nos va a explicar Nacho Hernández de qué se trata adelante Nacho auditorio buenas tardes don Héctor buenas tardes efectivamente otra triste historia lamentable preocupante aquí en Capama a pesar de que tiene pues dos quejas ante la Contraloría Interna del Ayuntamiento y tres procedimientos administrativos por malos tratos a los trabajadores el director de la Capama Leonel Galindo González impuso a Blanca Godoy como jefa de la línea 073 la línea de emergencias por ello la base trabajadora exige su institución informó Gonzalo Arias representante de los inconformes nombran a Blanca Godoy como nueva encargada de despacho hay tres procedimientos administrativos que tiene esta muchacha por acoso laboral si anteriormente era jefa del 073 hace dos, tres años fue despedida porque hizo uso de la fuerza en contra de los trabajadores ahorita la vuelven a poner de nueva cuenta como jefa del 073 y vuelve a hacer lo mismo en año y medio tiene dos quejas en la Contraloría Interna explicó que se firmaron algunas minutos de acuerdos para que la funcionaria respetara pues las relaciones laborales con dos trabajadores pero ella de nueva cuenta reincidió hace como un mes y medio le abrieron otro proceso administrativo y aún así el director general Leonel Galindo la designa como funcionaria a pesar pues de que tiene este impedimento que marca la ley que estas derivaron en una minuta de acuerdo en donde ella respetaría los derechos laborales hace mes y medio de nueva cuenta le vuelven a abrir otro proceso administrativo de ello yo tengo documentación de los tres procedimientos que se le están siguiendo tenemos entendido que el día 25 de este mes va a haber junta de consejo vamos a tratar de hacernos presentes en esta junta de consejo para impugnar esta designación el representante de los trabajadores precisó que a pesar de que han girado dos oficios impugnando la designación argumentando que pues no está apta para la gestión ciudadana el director argumenta que tiene facultades para imponerla y estoy por girar otro el día de hoy ya sería el segundo oficio en donde le estoy pidiendo al director que desista de ese nombramiento el primero me lo contesta en el sentido de que es la autoridad quien designa a los funcionarios y no estamos debatiendo eso sabemos cuáles son sus funciones del director general no estamos cuestionando si puede o no puede estamos cuestionando a la persona que está designando porque no es apta los antecedentes así es no es apta la persona para estar fungiendo como directora de gestión ciudadana hasta aquí el reporte muy buenas tardes bueno pues ahí se lo dejamos a la opinión pública lo que dice este sujeto que cobra como director de la capama de esta paramunicipal que para lo único que ha servido es para robar saquear robar saquear pero no para lo que fue creada llevar el agua a los acapulqueños y agua limpia ahí se la dejamos de tarea desde luego bueno vamos ahora con eduardo salgado porque constructores se quejan de sedatu federal eduardo platícanos sobre esta queja y qué es lo que tú preguntaste en esta conferencia hola nuevamente don héctor auditorio en conferencia de prensa el presidente de la asociación de empresas constructoras de guerrero jose luis jueva hispano pues pidió y exigió a la sedatu transparencia en la adjudicación de obras por parte de dicha dependencia en específico en el caso de la remodelación del parque papagayo donde denunciaron que al momento no han sido tomados en cuenta las empresas guerrerenses y se les está dando todos los procesos de construcción a empresas oráneas vamos a escuchar parte de lo que dijo en esta conferencia que fue el jueves pasado 30 de abril no asistió no asistieron los representantes de sedatu las empresas de guerrero de acapulco no tenemos trabajo no hay trabajo en acapulco la economía está detenida y sedatu pues viene a hacer las obras a guerrero y no toma en cuenta a los constructores de guerrero nosotros le hacemos un llamado a nuestro presidente de la república a nuestro gobernador a nuestro delegado federal incluso al maestro meyer que es el secretario de la sedatu que ayude a los constructores de guerrero que no tenemos trabajo la economía está parada las empresas están paradas nosotros nosotros seguimos pagando a los trabajadores nosotros ya hicimos la declaración anual como lo dijo el presidente nosotros pagamos impuestos puso de ejemplo la primera etapa de la obra de la construcción del parque papagayo la que se está haciendo en estos momentos consta de la construcción de los barandales algunos accesos municipales y la remodelación del cerro del mogote dijo que en esta obra se desjudicaron más de 60 millones de pesos sin licitación a una empresa de la ciudad de México y que además de eso la 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 sedatu está pagando un precio más alto del que cobrarían las empresas guerrerenses aquí está el nombre de la empresa SADCB no, no sabemos no la conocemos a la empresa nosotros puede ser de la ciudad de México bueno es la adjudicación directa del contrato bajo la condición de pago a precio alzado a tiempo determinado para los trabajos relativos del desarrollo del plan maestro y proyectos ejecutivos a partir del estudio preliminar otorgado para la Secretaría del Desarrollo Agrario y Territorial Urbano así como la ejecución de los trabajos de la primera etapa de renovación del Parque Papagayo que incluye rejas banquetas accesos perimetrales y rehabilitación del Cerro del Mogote eso costó 60 millones eso lo podemos hacer nosotros y más barato además ¿sí? eso lo podemos hacer las empresas de Guerrero y más barato cuando menos un 30% más barato dijo que la misma historia sucedió con la rehabilitación de calles en colonias populares del puerto de Acapulco de este programa de reconvención de municipios turísticos del país el cual fue anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador agregó que al momento ya presentaron dos denuncias a la Secretaría de la Función Pública Federal para que se investigue este proceso que está en la Sedatu en referencia a la construcción y remodelación del Parque Papagayo Don Héctor hasta aquí mi reporte muy buenas tardes Buenas tardes Eduardo y bueno pues hay pendiente con tus entrevistas que como siempre los que elaboramos el enfoque informativo Eduardo preguntamos no solamente vamos y nos colgamos de lo que escuchamos vámonos ahora con Nacho Hernández le tiene por ahí una opinión importantísima por parte desde luego del presbítero Juan Carlos Flores Rivas sobre este tema que se está viviendo en este momento de la pandemia adelante Nacho el paso de la pandemia es una lección que pasa por la muerte pasa por el dolor y la tristeza que tenemos que aprender pero es una oportunidad para reconstruir la vida comunitaria con valores que se habían olvidado aseveró Juan Carlos Flores Rivas párroco de la iglesia de Tambuco San Judas adiós una cruz gloriosa tiene que recordarnos que todas estas cosas van a pasar como dijo nuestro Señor Jesucristo pero después de esto viene la vida la vida plena que tenemos que aprender a vivir pasa por la muerte por el dolor por la tristeza pero es una oportunidad que la naturaleza y la historia y Dios nos están dando para reconstruir nuestra vida sobre nuevas bases el representante de la iglesia católica manifestó que hoy es el momento de renovar la vida comunitaria que estamos en un mismo barco y debemos ayudarnos ese es el llamado a la vida nueva en este momento en que reconocemos que los valores serían relegados como vemos con gusto ahora mucha gente está ayudando dando alimentos a los más pobres de los pobres sobre la vida comunitaria que mucho ha insistido el Papa Francisco estamos en un mismo barco ha dicho el Papa Francisco y tenemos que ayudarnos los unos a los otros para salir de esta situación que estamos viviendo es una invitación pues a la vida nueva es muy bonito ver como muchas personas ayudan a los demás que se han quedado sin trabajo dándoles de comer ayudándoles en sus necesidades estos valores que como ya se ha dicho se habían olvidado se habían quedado relegados en segundo lugar hasta aquí el reporte buenas tardes buenas tardes Sanacho Hernández déjeme recordarle los números telefónicos de Floría Ceci para que este 10 de mayo usted pues rinda homenaje a su mami mandándole desde luego un ramo floral una canasta frutal cajas con letras con rosas en fin arreglos florales todo lo que se acostumbra lo mejor lo tiene Floría Ceci los teléfonos son 4860111 repito 4860111 4860111 o el teléfono 744586 7332 744586 7332 son los teléfonos que usted puede que usted puede marcar para que obviamente usted aparte su arreglo floral o lo que usted desee regalarle a su mami de Floría Ceci y pues obviamente quede usted bien con ellos se lo van a llevar a su domicilio no se preocupe solamente que sea de Floría Ceci porque ahí ahí más que con palabras se dice con flores y las flores significan amor y respeto y algo importantísimo reconocer a nuestras mamás como el motor de las familias vámonos gracias buenas tardes como es costumbre nuestra que tengas tú una excelente tarde pero sobre todo que Dios que Dios nos bendiga a todos hasta mañana Grupo Najera Multimedios Guerrero presentó Enfoque Informativo Radio